Bueno, buenos días amigos Aquí estamos un día más con vosotros Ya veis que aquí tenemos una moneda de Maldives De 50 De las Malvinas 50 Alari Maldives Le voy a dar la vuelta que la veáis por la otra cara Bueno, voy dando vos las gracias por ver mis vídeos Pedir disculpas por mis errores Bueno, aquí tenemos esta moneda Ya veis, es de 1995 La bonita tortuga La moneda que está sucia No está muy gastada No se ve que esté muy estropeada Bueno, tampoco es muy vieja Bueno, ya veis ahí Maldives 1995 50 Alari Bueno, ahí vos lo voy a dejar Vamos a A ir a por otra No sin antes Ya sabéis, agradecer Espero que estéis bien Mandaros un abrazo Y bueno Y bueno, vamos a ir a por otra Amigos Venga Vamos a por otra